El santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, del padre Luis Gutiérrez Puyo. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a su espacio, el santo de hoy. Yo soy la hermana Mariana Postulante. Hoy, 4 de febrero, recordamos a Santa Águeda de Catania, virgen y mártir. Nació en el año 230 en Catania, Sicilia. Águeda, una joven bella y muy virtuosa, pertenecía a una familia noble y rica. El cónsul de la ciudad puso su mirada en ella, ya que era muy bonita y pues ella, siendo cristiana y consagrada a Dios, pues no le hizo caso, ¿verdad? Teniendo los ojos en Dios, ¿qué le iba a importar? Esto molestó al joven, así que le dijo que, como no lo quería, que él iba a hacer lo posible para que ella fuera encarcelada, porque el cristianismo, pues ya recordamos, ¿verdad? Que en ese entonces, pues los cristianos eran perseguidos. Entonces, él la acusó y ella fue encarcelada, pero poquito antes de ser encarcelada, fue llevada a una casa donde prostituían a las mujeres. Entonces, ella oraba con todas sus fuerzas al grado de que nunca nadie la pudo tocar, nadie, a pesar de estar en una casa para ser prostituida. Entonces, el joven se dio por vencido y la metió a la cárcel. En la cárcel fue cruelmente aterrorizada, ¿verdad? Y uno de sus torturas fue que le cortaron sus pechos, así, sanguíneamente y muy cruelmente le cortaron sus pechos, pero al instante un ángel del Señor bajó a sanarla. El joven, al platicar con ella y ver que ya estaba sana, se enojó mucho, se enfureció y le preguntó que quién la había sanado. Y ella le contestó, el poder de Jesucristo, el poder de mi Señor. Él se enfureció muchísimo más y le dijo que no se le ocurriera mencionar ese nombre, pero ella con un amor le dijo que no podía no mencionar el nombre de aquel al que tanto amaba su corazón. Entonces, el joven con furia mandó redoblar aquellos tormentos, aquellos castigos, así que mandó, ordenó que la echaran en vidrios filosísimos y carbones ardiendo, que la aventaran, ¿verdad? Ahí. Entonces, eso fue lo que ocasionó la muerte de aquella joven que murió en el año 250. Ella, pues, murió enamorada totalmente de Dios y hasta su último suspiro demostró que lo amaba con todo su ser, sin importarle siquiera su vida. Agueda quiere decir buena y virtuosa. Esta mujer, esta santa mujer, no sólo fue buena en su nombre, no sólo fue buena de nombre, sino que fue reconocida buena por sus hechos, sus acciones. Entonces, imitemos su bondad. Hay una pequeña oración muy bonita que nos dice que es mejor ser buenos que saber de bondad. No busquemos sólo saber, buscar conceptos, sino empezar a imitar a aquellos que nos muestran el camino. Entonces, está bien querer ser buenos, pero hay que anhelar querer ser santos. Queridos hermanos, y siempre, verdad, pensemos, pensemos, cuando veamos, cuando se acerquen a este su espacio de santos, pues, ustedes, nosotros preguntémonos y reflexionemos, si este y este otro y este otro pudieron, ¿por qué yo no? Ellos tuvieron limitaciones, claro, pero siempre en su miseria voltearon a ver la grandeza de Dios, anhelando algún día estar con Él. No despeguemos la mirada del Señor y acerquémonos a su infinita misericordia. Santa Agueda ruega por nosotros. Dios le bendiga.